¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de One Piece. Estamos en el segundo episodio del One Piece Odyssey, que no he podido subir anteriormente, pero ahora estamos a tope con la serie y con muchísimas cosas más, ¿no? Encuentra el sombrero de paja, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer. Vamos a... vamos a jugar el episodio número 2, que promete ser espectacular y apasionante. Una de las cosas que no me gusta de este One Piece es que no puedes guardar donde quieras. Y antes de grabar este episodio he tenido que volver a pasar la parte anterior porque la he liado bastante y he tenido que volver a destrozar al simio otra vez. Es algo que me ha dado bastante rabia, la verdad. Podría haber puesto una forma de guardado mediante botón Start como casi todos los juegos, pero no lo han hecho. O sea, es un poquito... es un poquito lioso, ¿no? Pero bueno, estamos con el sombrero de paja y el sombrero de paja es lo que tiene. Tenemos un guardado aquí. Ahora sí que voy a guardar porque no quiero que me dé algo, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer va a ser guardar la partidita... guardamos la partidita... Una de las cosas que no he entendido tampoco es por qué hemos entrado al nivel 41. 40 al juego. O sea, es decir... no lo he entendido. Esas torres derruidas y entremezcladas, la arquitectura y la ubicación... Si la memoria no me falla, estamos en Watford, la legendaria isla con camino de luz hacia el cielo. Sí, dicen que Watford alberga un gran tesoro. ¿Tesoro? Me han dado puñetazos en el pecho por todos lados. ¿Un gran tesoro? ¿Qué significa eso, mi querida Robin? Mira, toma tesoro. Toma tesoro, chaval. ¿No querías tesoro? Pues toma. ¿Qué es eso? ¿What, bro? ¡Lol! ¡Hostia! ¡Parece un Pokémon, eso! Esto parece peligroso. A pelear, lo sabía. Tácticas. Bueno, no. Tenemos 560. O sea... ¡Gomo, gomo! ¡Buah! No le he hecho nada. Es que no le he hecho nada, tú. No le he hecho nada, ¿eh? Vale. Con Robin es con quien tengo que atacar, ¿eh? Voy a meterle una patada de... De ternera. Vale. Para irme cerca de él. Tampoco creáis que hace mucho la patada de ternera, como estáis viendo. ¡Ah! El poder es bajo. ¡Uf! Me gasto mucho poder, ¿eh? Para hacer esto. La he liado un poco, pero me da igual. Mira, le he dado ahí... En los pies. A que nos da una que nos revienta. ¡Uf! Ha hecho daño. Ha hecho daño. ¡Vale! Está quemada, ¿eh? ¡80 fururu! ¡Me encanta! ¡80 fururu! Toma. ¿Vale? Está quemadita Nami, ¿eh? ¡Azui! Es que le va a quitar poco esto, pero bueno. Le va a quitar poco y a mí me va a quitar bastante. ¡Buah! Le mete una patada ahí. Bueno, es de fuego. O sea... Yo también, siendo de fuego, pegarle con eso un poco... Estúpido, ¿no? ¡80 fururu! Estoy jodidísimo, ¿eh? ¿Con qué no estoy jodidísimo? ¿Con Luffy o con Nami? Yo voy a ir a tope, ¿eh? Vale. ¡Uch! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Robin. Mira, nivel 42. Todos al 42. ¿Quién es ese? Así que esos son los piratas de sombra de paja. Deberían ser tan útiles como dicen los rumores. ¡Luffy! ¡Luffy da! Muy bien. Hombre misterioso, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Vamos a ver un poquito así en gameplay. ¡Ostras! ¡Chica misteriosa! ¡Ochenta fururu! ¡Ostras! ¡Ochenta fururu! ¡Ochenta fururu! ¿Qué ha hecho la chica misteriosa? ¡Ostras! ¡Se ha cabreado el bicho! ¡Se ha cabreado, eh! ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¡Cuidado, Usup! ¿Qué está pasando? ¡Me siento débil! ¡Muy bien! ¡No me ha cabreado! ¡No me ha cabreado! Nos han embrujado Nos han embrujado chavales Bien, ¿entonces qué hago? Pues sí que vamos a hacer mucho así Buah Oh no Oh no ¿Y este quién es? ¿What? Ostras, tú con el tío Hay que seguirlo Eh, ya tenemos el sombrero Pero no se lo pone ¿Luffy? Vamos a seguir a este hombre Los gráficos son buenos, eh Los gráficos, gente Son bastante Bastante buenos Bastante chidoris Podría prepararte un banquete No me fío de este hombre, eh Pero bueno Si hay que ir, se va Pero ir para una tontería No me fío de este hombre, nada Ostras, la casa de... Cerca de la casa del hombre misterioso Pero que este hombre no tiene nombre ¿Este hombre no tiene nombre o qué? Esta es mi cabaña Descansad todo lo que queráis Tal vez tenemos una oferta, pero... No os fíais de mí Debería presentarme Soy avio Supongo que podéis considerarme un explorador Acaba en esta isla hace años Cuando la tormenta con la que os habéis topado Hundió mi barco Entonces empecé a vivir aquí con Lim ¿Lim? ¿Quién es? ¿Ella? Eres la chica de antes Perdimos nuestro poder cuando nos tocaste Creo que tú tuviste algo que ver Sí, ha sido culpa mía, lo siento Pero sois piratas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el cubo? La isla está rodeada De una misteriosa tormenta Normalmente nadie puede llegar aquí Todos los barcos acaban en el fondo del mar Pero algunas personas acaban en la costa Casi todas las que consiguen atravesar la tormenta Son piratas Y suelen ser una banda de maleantes Que se meten con los más débiles ¿Qué? Nosotros no hacemos eso Por eso usé mi poder Cuando toco a alguien Puedo convertir sus habilidades o poderes En un cubo y arrebatárselos ¿A qué se debe? Alguien me dijo que puedo hacerlo Por mi linaje En otras palabras Usas tu poder para robar los poderes De los piratas peligrosos Antes de que causen ningún daño Sí También puedo extraer información del cubo Para materializar a gente o animales E incluso para Entrar en los recuerdos del propietario del cubo ¿También usas el poder de la fruta del diablo? Fruta del diablo Supongo que tu poder previene de otra cosa Puesto que no sabes qué es Entonces existe alguna forma de recuperar nuestras habilidades No te preocupes Si encontráis los cubos esparcidos Y los reunís Vale Vamos a por ello Parece que no tenemos otra cosa que hacer Vale Os ayudaré a encontrarlos De verdad Como he dicho antes Conocí a Lime en esta isla Puede que no compartamos la misma sangre Pero es como mi hija para mí Así que os voy a ayudar En el nuevo mundo No debería pillar por sorpresa Pero esta isla tiene un montón de prioridades especiales Hay muchas zonas que no siguen la lógica del mundo exterior ¿Por qué no practicáis en la cueva relativamente segura? Si tenéis suerte Lo mismo encontraréis un cubo Bastante segura Para que esté razonablemente preparado ¿En serio? Más está vale no estar mintiéndonos No os preocupéis No quiero haceros daño Primero Vamos a prepararos O sea Que me han quitado el poder Segundo episodio Ya me han quitado el poder No me gusta eh Ya te dije que te daría de comer Entra No me gusta que me hayan quitado el poder The power Ahora ya no puedo Feel the power No estoy fieldeando The power ¿Sabéis? Yo soy muy Feel the power ¿No quieres comer? Si tío Pero quería explorar un poco Ostras Quería explorar un poco Mongolito No me dejas explorar Bueno pues nada Subo para arriba Eh no me deja explorar Ostras Se lo va a zampar todo Buah ¿De verdad te has comido todo eso tú solo? ¡Hala! Se lo ha comido todo Hombre pues que te crees que es Luffy Chaval Cuando queráis ir a la cueva A avisar os enseñaré el camino Recuperación de fuerza perdida Habla con Eriou ¿Puedo subir por aquí? A ver que hay aquí arriba ¡Hola! Sopa de bronciélago Vale Tengo que bajar por aquí Vamos a ir por aquí Luffy coge este objeto Quería coger el objeto Compañero Que no me dejas mover Me eres un poco pesado Tío Dinos cómo no llegar Vale A ver qué nos dices Que te pego un puñetazo Pues vamos ¿Listos? Adiós Adiós Explorar Y no me dejas Explorar Bro No me has dejado Explorar No me has dejado Explorar Yo soy un gran Explorador Soy Luffy El exploradora En vez de Dora la exploradora Luffy el explorador Sí Es Alejandra Isla de Watford Bueno Si tú lo dices Pero guardar ¿Cuándo puedo guardar? La verdad que la isla Es bonita Watford La verdad que la isla Es Bastante Bastante Bonita Entrenaré detrás De las cámaras Si puedo Subir un par de niveles Está chida La cueva Deberíamos de ir A la cueva Gente Yo creo que sí No tenemos ni para Guardar partida Aquí tú Lamentable Lamentable No tenemos ni para Guardar partida Ese tío Ahí es amigo De los que nos atacaron Antes Puede que vuelvan a atacar Atentos Vale Vale Es decir Me tengo que unir yo A ellos Para atacar Todavía estamos Como una especie De tutorial ¿No? Por así decirlo Pues yo me voy a unir A él Vale Es rollo Pokémon Es rollo Pokémon Pero a velocidad Ultra mega rápida Vale Oye Dejadme en paz Tío Olo que hostia Olo Olo Espectacular Espectacular ¿Eh? Buah Manda experiencia Nada y menos Pero bueno Por lo menos le he dado Vale Llegaremos a la cueva Venga Nos vamos a enfrentar Al caracol Toma ya Caracolita Ala A tu casa Caracol Vale Antes nos han Ahora Estamos en un nivel Vale 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 Ahora estamos al nivel 1 Ya lo entiendo Lo que os he dicho antes Es el nivel 40 Y todo eso Ahora estamos al nivel 1 Pues a mí me gusta mucho levelear ¿Eh? Me gusta mucho levelear Ojo cuidado ¿Eh? Porque yo soy un Fanático del leveling De De nivelar Y todo eso ¿Eh? Ojo cuidado conmigo Porque No te la juegues conmigo ¿Eh? Adiós No te la juegues conmigo Ha ido a abandonar el grupo Vale compañero Pues vete al carajo Venga Vamos allá Vale Veremos subiendo de nivel Y todo eso A lo mejor en un episodio Me veis al 2 Luego al siguiente Me veis al 5 Al 6 Al 7 Al 8 Al 10 Al 15 Vale Cueva de la orilla del lago Vale Me gusta mucho pelear Y subir de nivel Mucho Mucho Con lo cual Atentos a eso ¿Eh? Atentos a eso Que es bastante Interesante Interesante Vale 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 Parece que nos están vigilando Ah que huele Me recuerda algo Voy a estornudar ¿Eh? No Vale Aquí el guardado El guardado es Imprescindible ¿Eh? Donde vayáis Guardad Gente Hacedme caso Vamos a bajar De 41 al 2 Me parece espectacular Exploramos la cueva Lo exploramos todo Roca gelatinosa Supongo que podemos craftear Digo yo Porque como no puedas craftear Ya Me va a dar algo Vale Vale Que hay un cofre Hay un cofre Vale Nos van explicando De que el cofre Puede ser una sospecha Puede ser una trampa Vale Podemos Vale Los accesorios Mejoran los atributos Pues ya está Vale Vale Ah vale Se la puedo quitar Vale 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 Nos sigue todavía Nos siguen todavía Ofreciendo información ¿Eh? Hay algo que brilla Vale Es un cubo Vamos a por él Vale Antes de nada Me gustaría Vale Mapa Utilizable Artículos Ropa Vale Todavía no se puede utilizar Aquí la La prenda Bueno Pues no pasa nada Supongo que nos tendremos Que enfrentar A algún enemigo Ahí Nos van a enseñar La cueva Vale Vale Estos siempre están Siempre están peleándose Estos Ahora vendrá Un enemigo Y verás Lo sabía Es que lo sabía Pelea Primer cubo Vale Vale Uno menos Uy que me estoy muriendo A la ardilla No le hemos hecho nada Habilidades no tengo ¿No? No Vale Me voy a morir Ahora mismo En este vídeo Un murciélago menos Es que no puedo hacer nada Da igual al que ataque Está a punto de morir Nami Bueno Ahora ya Ahora ya no Voy a ayudar a Nami Porque Ha tirado un cubo Venga Nami da el último golpe No manda mucha experiencia Pero Vale Este tiene pinta De estafarnos Tiene pinta De estafarnos Vamos a pillar el cubo Ala Se ha ido el cubo Vale Pues ya tenemos Habilidades De repente Me siento muy ligero Bueno Bien Vale Tendremos que ir mejorando Pero ya hemos Descubierto Esto Vale Rompemos todo Fragmento Cubo de Luffy Me muero aquí Si me caigo Vamos a pillar contra este Metralleta Me servirá Si Ya me está tirando el cubo Uno fuera Nada Otro fuera Ah Nami es que quita Muy poco Es suporte Uno fuera Fuera 570 Soy uno de nivel Si Tres 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 Perfecto Vale Aquí tengo Un cofrecito Un signaval Ya está Yo creo que es por aquí ¿No? Anda No Me he equivocado Vale Mira Abro esto No se entera Fragmento del cubo de Nami Me mato Vale Vale Para salir de la cueva Es complicado ¿Eh? Mirad Más tesoros Ala Por nosotros vienen A por nosotros vienen Chaval Venga Fuera Pero menudo Golpe ¿No? Vale Uno menos Esto Lo completamos Enseguida Pues vamos a salir De aquí al 5 A este paso Vamos a salir De aquí al 5 Chavales No subimos de nivel Vale Ostras Será algo especial ¿No? Insignia T Perfecto Pues por aquí Pues sí que para salir De la cueva Necesito yo aquí Pudiendo me estirar Voy yo Subiendo Si encuentras un sitio Donde necesitas Intercambiar De la bolsa Ostras Ostras ¿Sabía yo esto? ¿Puedo ir con Zorro? Si quiero Pero yo prefiero ir con Luffy Prefiero ir con Luffy Al punto de guardado Pero subir de nivel Sería espectacular En este juego Subimos Vale Al 4 ya Vamos a salir De aquí Vamos Y eso ¿Quién lo pilla? Usub Usub ¿Puede pillarlo? No Nada Pues nada Es otro juego No se puede coger Ahora sí que me he perdido Ah vale No, no, no ¿Quién me ha pillado? Me ha pillado Vale, a ver A ver Hola Fuera Bueno, no le he quitado mucho a este Uy Siento Floro Vale Yo quiero saber Por aquí Ha de ser Oh ¿Pero por qué no me deja cogerlo? No entiendo Guardamos partida Pues bueno chicos Hemos llegado a la cueva ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer Es salir de la cueva Y mirar a ver Qué es lo que nos encontramos Porque hemos recuperado Un poquito de nuestro poder Pero eso lo vamos a hacer En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Aquí para que me tenéis Suscribiros Si no estáis suscritos Canal secundario oficial Abajo en la descripción Y también juegos muy muy baratos Gracias chicos Por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima chicos Chao Seguís en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!